¡Suscríbete al canal! Esta serie, que es una gran oportunidad para vosotros con este reinicio, que está más cerca de los problemas actuales de que viven los jóvenes que de su predecesora, ¿os habéis sentido como liberados a la hora de expresar las situaciones que vivís a diario? Yo quiero decir una cosa y es que no creo que esta serie refleje la realidad de los adolescentes de hoy en día, porque es una situación muy extrema, en un sitio muy peculiar y no es un reflejo de lo que vivimos los adolescentes como tal, sí que es un reflejo de cómo sentimos, de cómo nos relacionamos, de cómo sobrevivimos en una situación extrema, entonces sí que creo que en ese aspecto se pueden sentir identificados con los personajes, la gente joven. Y de hecho creo que además hay que tener muy en cuenta que es ficción, que son adolescentes, que cada uno tiene un pasado que afortunadamente no todo el mundo tiene y que sobre todo está la serie ambientada en un sitio que no existe y que no va a existir nunca porque no es legal, entonces creo que hay que tenerlo muy en cuenta y también decir que es ficción, pero hay cosas muy reales dentro de esa ficción y creo que encaja muy bien lo que es mentira y lo que es verdad. Al final es muy necesario, como has dicho, es una sociedad que está evolucionando constantemente y es necesario dar cabida a todos los sentimientos y a las emociones que viven a día de los adolescentes. Aparte de que como han dicho ellos, es un internado ficticio y todo se intensifica mucho más, sí que es verdad que mucha gente se va a sentir identificada con todos los personajes. Cuando me refería al parecido con la sociedad actual, para nada, es ficción, me refiero a las sensaciones de vosotros, de cada uno de los personajes porque tenéis capas emocionales muy diversas, muy de estereotipos y creo que al fin y al cabo más que un lugar donde estáis internados, estáis internados en vosotros mismos porque no podéis hacer ciertas cosas, ¿no? Maniatados por las autoridades y por las leyes. La verdad que Paula del Río, después de verte aquí, ha sido una sorpresa como esa película de cuerdas. Aquí te has liberado por completo. Os quiero preguntar, sin spoilear, ¿ha costado preparar vuestras escenas? Las más, en fin, ya sabéis, las más íntimas, por así decirlo, porque la verdad que a mí me han volado la cabeza, pero bueno, es muy acorde también, digamos, a los nuevos tiempos, ¿no? Pues mira, la verdad es que nosotros tenemos una química espectacular, ¿no? Hemos hecho muy buenas migas, somos muy buenos amigos y eso hace que a la hora de rodar escenas, bueno, como ya habrás visto, pues estemos más cómodos, ¿no? También nos perjudica en el sentido de que nos meamos de risa. Entonces, como Dani te puede contar, fue el momento de entrar a... Yo soy el de las anécdotas, por desgracia, por suerte, y ahí hay muchas. No, pero fue fácil porque el equipo se portó muy bien con nosotros. Hubo, o sea, era un ambiente muy cálido y nos lo pasamos bien, o sea, nos daba un poco de nervios el día de antes o en el momento, pero luego, pues, estuvimos bien. Queda muy natural, yo creo, ¿no? Sí, sí, por completo. Os quiero preguntar con respecto a las exigencias que os ha pedido Dennis Rovira, por ejemplo, si os ha dicho algo en concreto. La verdad que, Paula, no sé si cuando te raparon el pelo fue de verdad o fue de verdad. Imagino cuando te tocó perderlo, de esa manera la que te hace, la trazada que te hace el monitor. ¿Ha habido alguna exigencia en concreto a la hora de preparar vuestros papeles? No, ¿exigencia a qué te refieres? No entiendo. Por parte de la dirección me refiero a buscar aquí, investigar esto, lo otro. No, hombre, contábamos con una coach que es Amaya Lizarralde, que también participa en la serie, hace el personaje de Celia, y fue ella la que nos acompañó un poquito en todo el proceso de creación de personajes, y trabajaba con nosotros todas las semanas las escenas que teníamos durante esa semana, y fue ella la que nos orientó un poquito, pero más allá de eso no hemos tenido tampoco mucha exigencia. No, o sea... Nos han dado libertad para trabajar el personaje. Sí, o nos poníamos de acuerdo, intercambiábamos opiniones, y al final encontramos un punto que estábamos todos cómodos y fue bien. Y lo del pelo, o sea, sí que fue una exigencia del guión, eso sí, pero lo viví guay. O sea, no me lo raparon en directo, me lo raparon antes. Claro. Bueno, ya para concluir, chicos, la verdad que formáis una gran familia todo el equipo. Yo he disfrutado mucho la serie, lo reconozco, no? La serie de asesoras, y esta me ha parecido un reinicio mucho más oscuro, y la verdad, más drama, por así decirlo, ¿no? No, 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 sino más cercano a los tiempos actuales. Os quiero preguntar con respecto al futuro, porque, bueno, Paula, tú tienes mucha más experiencia, evidentemente, te llevo viendo desde El Desconocido, aquella película cuando eras una niña, metía en un coche pasándonos mal, y Gonzalo y Dani, os quiero preguntar a los tres, ¿cómo os veis en el futuro? Porque esta es una profesión, la verdad que hay que estar en la rueda, constantemente aprendiendo, trabajando, y evidentemente viviendo otros momentos personales. ¿Cómo os veis en el futuro? ¿Os gustaría seguir actuando en la cultura? Mira, a mí... Dedicándonos a esto, ojalá pudiendo seguir aprendiendo, ojalá poder hacer teatro, poder hacer cine, ojalá poder trabajar con gente que nos aporte, que nos nutra profesional y personalmente, y ojalá poder tener 60 años y haber hecho más o menos películas, más o menos obras de teatro, pero poder decir, he aprendido, sigo aprendiendo, y me sigo divirtiendo cada día. O sea, creo que eso es el fruto de esta profesión y el cielo. Pues a mí... No, 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 no. A mí, la verdad es que me da bastante morbillo la incertidumbre, y el no... Morbillo. Morbillo. La incertidumbre y el no saber que me... Porque seguro que es mejor de lo que yo me imagino. Entonces, me gusta hacer tantas cosas que yo en un futuro espero estar haciendo lo que me llena en ese momento, sea lo que sea, porque me gusta mucho la música y me gustan muchas cosas. Espero estar contenta y tener trabajo y tal, pero me gusta no saber que viene. Yo, como bien has dicho, es la primera vez que entro en ficción, ¿no? Había hecho una obra de teatro pequeñita hace dos, tres años, y el hecho de haber entrado en una producción tan grande como es el Internado de las Cumbres, pues es un placer, ¿no? Bueno, he entrado por la puerta grande y espero que dentro de unos años todo me siga yendo bien. Me gustaría mucho hacer teatro y hacer cine, ¿no? Al final, las plataformas como, por ejemplo, Sprite Video nos dan muchísimo reconocimiento a nivel social, a nivel también profesional, pero, por ejemplo, el teatro te forma de otra manera, ¿no? Te da muchas tablas. Al final, me gustaría tocar un poco todos los palos de la profesión. Y, por supuesto, seguir formándonos, porque al final un actor nunca deja de aprender. Bueno, pues Gonzalo, Daniel, Paula, un placer haber hablado con vosotros. Toca estudiar y empollar en Carlos Codos el próximo 19 de febrero en el Internado de las Cumbres. Y mierda en el futuro, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy amable.